Un duro golpe a la delincuencia. La Policía Nacional logró desbaratar a una organización criminal conocidos como Los Malditos de Barranca, en un megaoperativo realizado por el Ministerio del Interior. Esta intervención realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público se detuvieron a 17 integrantes de esta banda criminal, quienes se dedicaban a la extorsión a través del cobro de cupos, el robo agravado y la tenencia ilegal de armas en el Norte Chico. Este operativo se ejecutó de manera simultánea en Barranca, Supe, Pativilca y Paramonga, así como Chimbote en la región de Ancash. El golpe fue posible gracias a un paciente trabajo de inteligencia que empezó cinco meses atrás. También se hizo presente el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien destacó la gran labor de los efectivos policiales y de todo el conjunto que trabajó en el megaoperativo. Quiero destacar el profesionalismo de todos los que han participado. Se plantea un objetivo, se establece dónde están las personas que van a detenerse y se les detiene a todas. No hay filtraciones, no hay balas. A veces, bueno, si fuese necesario, las habrá, pero es un trabajo muy profesional y que se hace en estos megaoperativos que creo que ya son un sello de estos años. Asimismo, señaló que gracias a estas acciones por parte de las autoridades, en un futuro muy cercano, la ciudad estaría libre de estas bandas delincuenciales. Yo creo que si seguimos a este ritmo, si seguimos trabajando a este ritmo, podemos llegar al bicentenario sin crimen organizado en las ciudades. En este megaoperativo participaron un total de 440 efectivos policiales que contaron con el apoyo de 36 fiscales especializados en crimen organizado, quienes allanaron 25 inmuebles en este operativo. De acuerdo con las investigaciones policiales, desde julio de 2017, la organización criminal cometió el robo de 120 mototaxis, de los cuales 26 fueron denunciadas. Alonso Montes, Noticias en Digital.